La idea era ir a Benidorm, pero en vista de que la A23 estaba cortada, me he decidido meter por la nacional y hasta aquí hemos llegado. Me han dicho volver hacia atrás, hacia Cataluña, ir por Tortosa, a ver si podemos llegar, que esa es la intención, de alguna manera, si no nos quedaremos por aquí, en algún hotel. Bueno, pues son jornadas tranquilas, la gente más que nada es un punto de información de cómo están las carreteras, por dónde se puede circular y pues venta de cadenas y poco más. Como soy un punto de información, pues yo intento informarme y ya les he informado de que está cerrado tanto Perón como Torremiro, por tanto hasta aquí se puede llegar, pero más allá ya no se puede continuar. La mía empresa se llama Andeloma, Romania. ¿Ah, es de Roma también? Sí, sí, sí. Vado a descargar a, ¿cómo se llama?, a Castellón. La noche pasada sí, hoy, bueno, a estas horas preguntan. Esta noche seguro que habrá que dar la habitación y cobijo, y cena, lo de siempre. Esta mañana había más de un palmo mío, que son 20 centímetros, o sea, 24, 22, por ahí, más o menos. Y ahora ya veis que sigue nevando, ha subido bastante la temperatura, a mediodía ha empezado a llover incluso, y ha vuelto a bajar y, bueno, está de temporal la cosa. Bueno, y todo ocurría antes siete o ocho veces al año, ahora ocurre una vez y gracias. Gracias. Gracias.